La coordinadora estuvo ahí al pendiente junto con el supervisor, estuvo la contadora Jasso como representante del BIF, dado que es la responsable del tema de alimentación, y bueno, se vio que esta intoxicación se debió principalmente al consumo de algunos alimentos, principalmente se cree que puede hacer la panela, es un tema que está analizando la COPRIF de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que nos dé los resultados finales, pero lo más importante es que el día de hoy de estos 18 niños que tuvieron ese problema, 17 hasta hace un rato estaban ya en su estancia trabajando de manera normal, es decir, es un tema que pudiéramos señalar nosotros aislados, que afortunadamente no tenemos nada que lamentar en estos momentos, nosotros hemos insistido mucho con las responsables de las estandes infantiles, señalando que este programa nuestro es un programa de los más sentidos.